Me parece muy bien, tu coche es muy feo, el tuyo también, Pedro, pero dale, por favor, Cristóbal, porque para mí este es el más feo de la historia, el McLaren. Tú fíjate qué protuberancia, qué cosa tan espantosa, ahí con viento lateral tenía que ser una locura, te podías hasta volcar, ¿no? Yo creo que este es el coche más feo de la historia, no sé si estáis de acuerdo. Bueno, yo no, pero aún así te diré que me parece muy feo y que duró solo tres carreras. Este vídeo de mierda es para vecinos que no me va el Rocket League y toca el viernes Formula 1 Grand Prix, adiós. Gracias. Gracias.